Hoy te canto mil pasas Cansé de llorar Cansé de gritar por ti Y es por eso que te pido por antes de partir Que escuches mi última luz No sé por qué me imaginé que estamos unidos Me sentí mejor Pero aquí estoy Me sentí mejor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!